Si claro, siempre estás mintiendo, siempre estás mintiendo, siempre estás mintiendo, siempre estás, escucha estoy cansada de tus inventos y tus historias, siempre me estás engañando, siempre estás haciendo algo Piensas que soy una tonta y seguiré tus putos juegos, pero yo ya me cansé y no te perdonaré de nuevo Siempre me sales con cuentos y yo busco una solución, y al final siempre soy yo quien sufre en esta relación ¿De qué hablas? Deja el drama, tú sabes bien que me ama y no te puedes alejar de mis caricias y mi cama, yo sé que a veces la cago cuando me doy uno trago, pero nadie va a igualar las cosas que contigo hago Tú solo piensas en sexo y me ves como un objeto, solo me buscas a mí cuando tú te cansas del resto, cuando estás con tus amigos no me responden los textos y cuando yo te necesito siempre pones un pretexto No te veo como un objeto, yo paso tiempo a tu lado y cuando no te respondo es porque estoy ocupado ¿Ocupado con qué? ¿Con tus amigas del cole? ¿A otra perra con tus cuentos? Ya me conozco tus roles No estoy mintiendo y tu amiga está inventando, solo trata de dañar el tiempo que estamos pasando Ella dice que te engaño y que solo te hago daño, pero solo está envidiosa, eso en ella no es extraño Ella no está mintiendo, otras veces tú lo has hecho y te perdoné porque ocupabas un lado en mi pecho Pero este es el final, en mí no tienes derecho, creo que no vales la pena, espero tú estés satisfecho Dame otra oportunidad, sabes que tengo mis errores, pero si tú me perdonas ya vendrán tiempos mejores Sé que a veces yo te falto porque te trato muy mal, pero puedo remediarlo, no puede ser el final A la mierda con tu vida, tú solo sabes usarme, para mí este es el final, por favor no vuelva a buscarme Yo sé que voy a olvidar